Supermercado Mercamés, 20 años de servicio al Chocó. El siguiente programa puede contener escenas de sexo o violencia moderada. Para los menores, se recomienda la compañía de padres o adultos responsables. La siguiente es una producción de Estrella Televisión. Estrella Televisión Estrella Televisión Estrella Televisión Por celebración indebida de contratos. Por presuntas irregularidades cometidas en la ejecución de un contrato para la construcción del acueducto en el barrio Paraíso de Río Sucio, por valor de 650 millones de pesos, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario en contra del actual alcalde de esa población, Cecilio Arroyo Moreno. De acuerdo con la denuncia formulada por el Consejo Municipal el 2 de diciembre de 2013, el mandatario suscribió el convenio sin la licitación que ordena la ley de contratación pública. Arroyo Moreno fue asegurado por el juzgado segundo promiscuo municipal de Río Sucio con funciones de control de garantías como presunto responsable de celebración de contratos sin cumplimiento de los requisitos legales y prevaricato por omisión. El procesado no se allanó a los cargos que le imputó la Fiscalía. Contra el citado alcalde, cursan otras cuatro investigaciones penales, una por el delito de omisión del agente retenedor y otras tres más por celebración indebida de contratos. CNC Noticias Ex empleados de DaSalud se mantienen encadenados a las afueras de la Secretaría de Salud Departamental, exigen que el gobernador del departamento les cumpla con los acuerdos pactados. Con esta bufanda en su boca y totalmente encadenado, uno de los trabajadores de DaSalud asegura que así se mantendrá hasta que tenga una respuesta clara del pago que le adeudan hace varios meses. Ya tenemos 23 días en el paro porque imagínense que no han pagado la instalación y estamos, los hijos están sin la comida, comida tampoco, del estudio tampoco. Estamos en las casas, los están quitando las casas porque no tenemos, no nos dan la plata que estudiamos, el trabajo que hicimos tanto. ¿El acompañamiento y de las autoridades de salud, cómo ve usted la gente? Es la gobernación que tiene problemas hoy en día porque imagínense, él es que nos lo botaron del trabajo y no tienen con qué comer los hijos, estamos muy enfermos. ¿Por qué tomó la decisión de encadenarse? Porque ya los hijos ya me están llorando de hambre y yo también y la esposa, la mujer también nos están dejando, las mujeres, porque no, los hijos, porque no tenemos con qué vivir. El 5 de mayo de 2013, muy temprano cuando don Porfirio Mendoza llegó a su trabajo, encontró sorpresivamente en la puerta de la institución, tres decretos donde le explicaban que ya no hacía parte de la nómina de trabajadores. No conocimos el proceso, nadie nos dijo que estaba en un proceso, no sabíamos del proceso y nos echaron para las casas, luego nos quedamos en una lucha, ellos llamaron a 117 personas para un retén social y los primeros lo echaron el 8 de julio y el 10 de abril del año 2014 echaron bajo las mismas condiciones a todos los que estábamos en el retén social. No nos han pagado la indemnización, las vacaciones indemnizadas, nos deben parte de la desantía, el 70% de la desantía, nos han dado promediado, nos han pagado las dotaciones y estamos aquí y hay compañeros que deben sueldo y otros compañeros de otro proceso que también deben su desantía, nos deben desantía del año 2006. Nos echaron con todas esas deudas y el gobierno departamental no dice nada. Aducen que ya se han pactado dos acuerdos, pero el gobernador del Chocó no ha cumplido. No tengo plata, no tengo plata, no tengo plata y nosotros tenemos que tener la familia de Medellín, de Bogotá estudiando, traerlos aquí. Nos sacamos de la misma universidad aquí porque no hay cómo pagar el semestre, hay compañeros que se han enfermo, hay compañeros de nosotros que se han enloquecido. Hay un problema psicológico y hay gente que sale aquí a pedirle a los compañeros, después que éramos trabajadores que producíamos, salen a la esquina a decirle, regalame 10 mil pesos para comer. No tenemos cómo subsistir. Y un gobierno indolente que no habla con los trabajadores, que no soluciona nada un gobierno inecto como el del gobierno de doctor Efraín Palacios. Admiten que la salud se liquidó por los continuos actos de corrupción, pero rechazan todos los atropellos a los que han estado expuestos desde el cierre de la entidad. La plata, la salud, los que robaron, están investigando, ya los bancos de ellos son dueños de farmacia, son los de los altos cargos. Nosotros no fuimos y estamos pagando la consecuencia de los responsables que no dicen nada. Y a nivel nacional también hay responsabilidad por haber permitido a la superintendencia que hiciera un proceso amañado y no había plata para pagarnos. Todos los procesos y la atención en la Secretaría de Salud del Chocó están paralizados desde hace 23 días y así se mantendrán hasta que no tengan soluciones reales de esta situación. Andrea Estrella Oliva, CNS Noticias. CNS Noticias. En condiciones precarias viven personas en situación de desplazamiento en el antiguo matadero de Quibdó. En condiciones de insalubridad viven ocho familias en el antiguo matadero de Quibdó. Los niños los más afectados con esta situación. Nosotros vivimos muy mal aquí y esta es la tina subterránea que nosotros nos bañamos. Y miren, las niñas están brotadas porque les está dando infección. Hay muchos zancudos aquí, muchos ratas, esos bichos aquí. Bueno, el... ¿Cuántas personas viven hoy en este lugar? Ya son, aquí viven ocho familias. ¿Hace cuánto viven, por cierto? Hay unos que son más antiguos que ya tienen trece años de vivir aquí. Yo por lo menos ya tengo cuatro años de vivir aquí. Sí hay cuatro niñas, cuatro niñas y están muy mal en su estado de salud. Tienen una infección por esta vida aquí y esa agua que está muy mal. No hay un desagüe para que el agua salga. Nosotros tratamos de echarle cloro, granulado y en botellas a él. Pero de todas maneras el agua no deja de no picarnos. La falta de oportunidades y de dinero no han permitido que tanto Darlenzi como las otras siete familias busquen otro lugar donde vivir. Vino también la doctora Zulia cuando al principio que cogió el mandato. Pero vino a ver, dijo que si alguien tenía un terreno para acomodarlo, ella podía. Pero desde el día que ella vino no ha vuelto a venir para acá. Y sabe la situación que estamos viviendo aquí y no hago razones de nada. Las ayudas que no iban a dar nunca llegaron. Me dice que buscan a trabajar pero no consiguen empleo, no tienen, de eso permite que no tienen a dónde irse. ¿Qué noticias? Pues sí, porque en estas malas condiciones la gente siempre se fija. Ay no, pues que ella viene matadero, entonces la gente le gusta mucho estar recriminando. Es muy triste que los que saben que nosotros estamos aquí no hagan nada, que nos prometan unas ayudas y nunca salgan con nada. Es muy triste. La situación se torna difícil ya que el agua para preparar los alimentos se la piden a vecinos cercanos o en su defecto caminan hasta el sector del Caraño. Pues nosotros tratamos de recoger agua allá afuera para preparar los alimentos. Y esta agua es la tina, pues para bañarnos y para lavar platos y la ropa. Darlene sí es madre soltera que vivía con su hijo menor, pero al ver la situación tan difícil en la que vive, decidió por ahora entregar a su hijo a responsabilidad del padre, hasta que su condición de vivienda mejore. C.N.C. Noticias. Quédese con nosotros, queden contados instantes. Regresamos con más información aquí en C.N.C. Noticias. Música 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 CC por Antarctica Films Argentina